Corice Face. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Javi? ¿Qué es lo que hay, papi? ¿Nieto? Sí. Vamos a hablar de aquí. Yo voy a hacer solución. Quiero entrar a nosotros y que vengo a coger fama. Mami, yo lo soñamos a la industria. Te vamos a enseñar por lo que digo. Primero, por favor. Vamos a pichar pa' loco. Vamos a tirar pa'lante en la que hay. ¡Para'lante, jinete de la muerte! Yo te he parado pa' reciclado que está de sobrao. Yo te gato, salte de mi lado. Está comprobado que estás apagado. Con mi metro apunto y disparo. Luego digo, ah! Mi lírica fuerte y pata como un rifle de asalto. Y resalto. Y algo con yo hago canto. Subo hacia la cima como espuma. Soy feroz como la puma. Llego con aras espuma. Niños, no me hagan usar la violencia. Porque mi paciencia desperdormará a la temencia. Voy directo a grano, me tomando cuando entro. Y represento a los hinetes de la muerte. Si que este hará canto el delincuente. En el 98 sos caeno. Hay que darle muerte. Represento cuando entro. Lo siento. Cada vez que canto el estilo es más violento. Poco a poco, poco a poquito. Voy destruyendo a mi enemigo. Y eso es mi sencillo. Al supuesto asesino. Que se puso a comentar. Pues de mi él si quiere hablar. Y ahora es mi turno. De comenzar. Yo le digo a él. Que a su madre tiene que bañar la chica con la caña. Esa era su gata. Yo me la traba aquí de noche a la mañana. Y a tu madre y también a tu hermana. No pierdo tiempo. Tengo que matar cantantes. Para fuck you tiran. Conmigo quieren empielse. Pura I blame. Enemigo escogido. El asesino. Allende real al pacino. No te la buscas. Y dejas a esa mamera. Oje de la industria. Te estan usando. Y mientras gringo. Tu gata se esta joda. Poco sigo representando. A mi mando. Y es que tu eres. Se plaga leche. De la industria. Si no te gusta. Verga con eso. O si te gusta el boy give. Cambia de sexo. Face. The face. The face. The face. The face. Debes de continuar. Y prosigo. Quien es la fama. Toma la. Asesino. Call fake. Toma. Face. The face. The face. Asesino. Mente cabra. No hablo por mi. Yo no hablo por nadie. Bebe y gringo. Que a tu familia. Se la crema. Y si me das un break. A tu familia. Me la coche. Eso te pasa. Por meterte a mamma. Oje. Se queda rota. Atenta. Toma. 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 Dale duro. Dame la hora. Dale yo ahora. Oje. Ok. Ahora me toca a mi. Atenta. Suéltame. ame. Ame la hora. Siyes. ¿Ahora qué? Ahora? Espérate. Espérate. Ame un break. Ame un break. Jacky. Espérate. Flanery. Ahahahah! ¡Suscríbete al canal!